No soy un monumento, a mi la calle me ha enseñado Que si quiero respeto hay que luchar pa' ganarlo Yo no dejo morir a ninguno de mis soldados Cuidarlos como me cuidan es lo que yo diario hago Yo no suelo ser una persona fastidiosa Si no te caigo bien es cosa que a mi no me importa No es obligatorio tener tu amistad No me hables de calle, tu barrio no es popular Ser como nosotros, ja, no es tan sencillo Dedíquense a lo suyo y dejen de copiar estilos Piensen bien las cosas y van a meterse en líos Los problemas empiezan cuando se toca a los míos Usted decida que la calle es problemática Nueva era crew como siempre dando plática Tú te las cuentas de tu gente tan lunática Eso no me asusta, tú me sirves como práctica Pa, 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 somos la NHK Si quieren andar pues cáiganle pa' acá Andamos cotorreando todo lo que da Todos nosotros vamos pa' arriba Pa, 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 somos la NHK Si quieren andar pues cáiganle pa' acá Andamos cotorreando todo lo que da Todos nosotros vamos pa' arriba Los que seguimos presentes con fachada de delincuentes Joe, no te equivoques, vato, mi ropa nos da rebato Dándole pa' todo el crew, los diversos de la zona La banda de dos, tres partes, NHK controla Yeah, le damos bien duro a Pache para el pario La loquera no conoce nuestra fama Pues que pregunten afuera El que dice mi Benito a moler con el Perú Si va a ver que hay por todo el barrio Ya saben, con topa diario La finanza que hasta y dura como en muchas, muchas partes Nosotros seguimos fuertes Pues no somos principiantes en las calles La transasta medio chaca Así que pongas y bien trucha Porque le vuelan la tapa Como dice mi denano El que calla no da lata Así que dígales mi humbe Como NHK trata Como NHK trata Pa, 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 somos la NHK Si quieren andar pues cáiganle pa' acá Andamos cotorreando todo lo que da Todos nosotros vamos pa' arriba Pa, 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 somos la NHK Si quieren andar pues cáiganle pa' acá Andamos cotorreando todo lo que da Todos nosotros vamos pa' arriba NHK, aquí tenemos de todo Si nos buscan pleito o acabaran el merodo Si caminan por el cuadro, caminen con cuidado Pon atención a lo que digo, bienvenido a mi lado Yo soy el big one busy Ando representando a NHK con el groner y el fisi Saca la Mary Jane pa' ponerme busy Cero interrupciones que ando un poco busy Aquí representando a mi familia Lo hago cantando como los homies de 8.6 miles We gon' be on top for a while Rap is my game, well I do it new era style I'ma tell you watch out for my crew The new era ain't a few, yeah So this is one based model Si no eres NHK, ten cuidado Pues yo ya acabé, así que pues me largo Yo Oye pana, ya tú sabes que nosotros no estamos jugando Ha, 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 ha